Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Justamente las autoridades michoacanas continúan con las investigaciones de este accidente de la pipa, pues que bueno, desafortunadamente cobró ocho vidas. Conforme avanzan las investigaciones de la tragedia en la autopista siglo XXI, donde perdieron la vida a siete personas y cinco más resultaron heridas, las autoridades determinaron que cinco de las víctimas fatales son profesores, uno más fue vendedor de periódicos y el último era usuario de la carretera de Cuota. Los dirigentes del magisterio disidente, con todo y luto, continuarán sus acciones para protestar contra la reforma educativa y demandar el cumplimiento de un pliego petitorio. El plantón instalado en Morelia el pasado miércoles 12 de junio continúa frente a palacio de gobierno y el paro de labores se mantiene vigente. Lamentables, dolorosos para el magisterio democrático, pero hemos decidido continuar nuestra jornada de lucha. Ahora valoramos y consideramos que la mejor forma de honrar a los caídos es mantener la dignidad, mantener la fortaleza, continuar con nuestras demandas, exigir una respuesta más pronta. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reconocen que lo ocurrido en la caseta de cobro de San Ángel Surumucapio fue un accidente, pero se empeñan en hacer responsables a los gobiernos federal y estatal, porque, según ellos, al no atender sus demandas, obligan a las movilizaciones en carreteras. Que sí hay responsables en este accidente, es un accidente, pero hay responsables. Irresponsables son los que han instrumentado medidas antipopulares. Irresponsables también son quienes se han tardado en dar respuesta a las demandas del magisterio. Testigo de los hechos, donde cinco de sus compañeros fueron arrollados por un trailer, Kerkis Vega niega que el chofer haya alertado a los manifestantes con el claxon de la unidad. Los compañeros alcanzaron a notar, no se notificó con claxon ni nada. Había unos compañeros ahí de la Policía Federal de Caminos que hicieron señalamientos de que le bajara, que tuviera un poco de precaución al momento de meter freno al vehículo. Y los compañeros se percataron, empezamos a, ahora sí que, a gritarnos que nos hiciéramos a un lado. Gobierno del Estado y Magisterio Autodenominado Democrático acordaron heredar las plazas de los maestros muertos a sus deudos. Las víctimas fueron llevadas a Uruapan y Paracho, de donde eran originarias. Miguel García Tinoco, Noticias Cadena 3.